Otra de las cosas que hay este fin de semana, pero en Meridiano V, allá por 17 y 71, es la fiesta del Alcaucil. Para eso estamos en comunicación con Juan Pablo Tetamante, el subsecretario de Economía y Control de Gestión. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Te habla Inés. ¿Qué tal, Inés? Félix, Daniel, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, acá ansiosos porque nos cuentes de esta fiesta del Alcaucil. ¿Número cuánto ya? Esa es la número 7. Ya es la sexta vez que lo organizamos. La primera fiesta la organizaron los productores en un campo. Y bueno, luego el intendente tomó la decisión de promocionar el Alcaucil, ya que la ciudad es la capital nacional del Alcaucil a nivel de producción. La plata produce el 82% de la producción nacional y el 95% de la provincial, con lo cual, bueno, somos los principales referentes a nivel nacional e internacional del Alcaucil. Así que bueno, festejando el inicio de la cosecha del Alcaucil, invitando a todos, a la gente que participe, que disfruten de platos de comida, a una feria gourmet, van a tener platos característicos con alcauciles. Y bueno, también la posibilidad de acceder a la compra de alcauciles frescos, desde los productores a los consumidores, a un precio mucho más accesible que en la verdulería. Eso se llena porque ya lo hemos vivido en las fiestas anteriores. Y bueno, un poco como decíamos recién también de la fiesta de las colectividades, ahí están y hay espectáculos también. ¿Qué vamos a encontrarnos este fin de semana? Se van a encontrar con espectáculos, como vos bien decías, espectáculos artísticos como el día sábado, que viene César Banana Puerredón, y después Fuegos Artificiales. Además, durante todo el día, César Banana Puerredón es a las 19.30, antes toca Pocho la Pantera, y el domingo... Muy bueno, muy popular, ¿eh? Sí, muy popular. Pocho la Pantera, hay que ir, hay que ir. Es cierto, y conduce Marina Calabró, que es muy referente de la comunidad italiana, y bueno, han traído los italianos el Alcaucil acá a la Argentina, así que bueno, por eso también conduce Marina Calabró el día sábado. Y el día domingo tocan Arándanos, Alcides, y cierran a las 18 horas los del Fuego. ¿Alcides también dijo? Nada, nada, es genial. ¿Y quién cierra? Pasaste con... Los del Fuego. Muy bueno lo que han producido, es excelente, totalmente. Sí, 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 la verdad que sí, muy contentos. Año a año la verdad que la fiesta ha venido creciendo, y la verdad que nos pone muy orgullosos, eso se lo debemos al Intendente, la verdad que considera que, bueno, el sector verde y flor y fruta y hortícola es uno de los principales creadores de empleo, y bueno, como bien dice él, la ciudad de La Plata exporta todo el mercado interno de la República Argentina. Qué increíble el crecimiento que se dio, ¿no?, con los productores, qué piensan ellos con lo que es la fiesta de la flor, con lo que es el alcaucil, se hace lo del tomate, no lo pueden creer, me imagino. No, la verdad que están muy contentos porque es muy importante que la comunidad donde están insertos ellos, se apropie, ¿no?, generar la concientización que la ciudad de La Plata es la principal productora a nivel nacional y estamos quintos a nivel internacional, eso genera una identidad colectiva, ¿no?, que es fundamental como sociedad. Así que con lo que respecta también a la flor, al tomate, la verdad que los productores han logrado un asociativismo muy importante que es también fundamental para el desarrollo económico. No, increíble, Juan Pablo, la verdad. Felicitaciones y bueno, vamos a estar ahí, obviamente, acompañando. Sé que estaba pensando que realmente va a ser un fin de semana para que saquen el auto, porque van a ir de un lado para el otro, todo es muy bueno, está muy bien organizado, hay espectáculos de primera. De todos, sí, 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 lo que acaban de nombrar es increíble. Sí, 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 la verdad que sí los esperamos. Por suerte el clima nos acompaña, el año pasado nos acompañó el clima y sin embargo la gente con lluvia y todo acompañó, recorrió las ferias con paraguas y demás, con lo cual eso también... Sí, me acuerdo, pero un éxito igual. Sí, sí, nos fortaleció porque uno, la verdad que ver que la gente, a pesar del clima, vaya a un festival, bueno, habla de toda una identidad que logramos construir a través de estos años, así que, bueno, creemos que va a ser un éxito rotundo por el buen clima que está pronosticado. Buenísimo, ese dato era fundamental para todo. Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, los espero. Muchísimas gracias por la entrevista y a su disposición. Gracias a vos, Juan Pablo, y bueno, nos vemos el fin de semana en el meridiano. Bueno, a ver, dale, dale. Juan Pablo, si tenés un poquito de tiempo. Sí, decime. Para que también sepan todo lo que nos están oyendo. Además, me imagino que por ser el acaucil, no solamente nos están, habrán también bebidas, productos curativos y demás, o solamente es el acaucil con su producción. Bueno, mirá, un dato no menor, está bien la pregunta que me hiciste, porque me olvidé de mencionarlo. Pero hay productos típicos, pero el fernet, por ejemplo, que están consumidos... Mirá vos, en eso que diga el trabajo de Félix. Exactamente. Claro, o sea que van a poder probar, ¿qué? ¿Diferente fernet o cómo es el tema? Mirá, una bebida que se hace, que es muy similar al fernet, es el chinar, que se hace con alcaucil. Y bueno, van a también poder probar fernet, también elaborado artesanalmente. Exacto, eso, artesanalmente. Se te va a llenar, te digo, ya está. Artesanalmente, es que sí, es una curiosidad y cultura también probar desde ese lugar. Sí, 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 así que bueno, los espero. Fantástico. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Hablamos con Juan Pablo Tetamanti, el subsecretario de Economía y Control de Gestión de la Municipalidad de La Plata. Nos hablaba del 6 y 7, Fiesta del Alcaucil en 1771, Vieja Estación.